Para ti, Sila querida, te dejo un recuerdo para siempre Estoy celoso de tus lindos ojos, estoy celoso de tu labio rojo De tu hermosura y de tus caricias, de esos tus besos que son mis delicias De tu hermosura y de tus caricias, de esos tus besos que son mis delicias En los momentos que dejo de verte, siento que llega para mi la muerte Pienso que alguien me roba tu aliento Y esta angustia en el alma siento Pienso que alguien me roba tu aliento Y esta angustia en el alma siento Cuando mis ojos dejen de mirarte Cuando mis labios dejen de besarte Aún después de muerto, te seguiré amando Te quiero tanto, y tanto te quiero Y al no mirarte, yo me desespero En todo instante, te busco y te sueño Hasta la muerte, yo seré tu dueño En todo instante, te busco y te sueño Hasta la muerte, yo seré tu dueño Cuando mis ojos dejen de mirarte Cuando mis labios dejen de besarte Después de muerto, te seguiré amando Y eternamente, te estaré celando Después de muerto, te seguiré amando Y eternamente, te estaré celando 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 Y eternamente, te estaré celando